Listo el equipaje, listo el equipaje, voy a buscar No toque otro paisaje, no toque el paisaje Y a todos los diversión, pasaje, pasaje Baila, 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 que mata, que toda la noche no puedes parar Baila, 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 que mata, que con la paleta que bailes te vas Baila, 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 que mata, que toda la noche no puedes parar Baila, 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 que mata, 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 ¡Suscríbete al canal!